El juez Andreu ha archivado la causa contra 12 imputados en las tarjetas Black, entre ellos el que fuera jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno. Gastaron casi 3 millones y medio de euros, pero el juez considera que Caja Madrid les entregó esas tarjetas como parte de su retribución al ser empleados por cuenta ajena de la entidad.